Yey, yey, oh, 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 oh ¡Trilla Diamante y El Bercenario! Jennifer, David nunca te olvidas ¡Ajaja que más festa! En el amor me ha ido mal, yo no sé qué hacer La soledad me va a matar Ok gente, el día de hoy estará hablando sobre Supreme Party Este es uno de los tantos famosos los cuales han salido de Instagram Y de cierta forma está vinculado al mundo del trap Ya que pues se ha hecho canciones Ah, y también va a sacar un remix con Hot Spanish Y también la gente lo suele relacionar con el movimiento Así que gente ya por fin después de tanto estaré haciendo el video sobre él Pero gente antes que nada les quería decir que sean suscritos Espero que se suscriban porque estamos a nada gente de lograr los 200.000 suscriptores Ahora si gente sin más seamos con el video Pues bueno gente como ustedes saben las redes sociales han ayudado muchísimo para volver a ciertas personas famosas O sea es literal cualquier persona la cual tenga un teléfono Y la voluntad para hacer cosas fuertes puede encontrarse con millones de seguidores Y ustedes ya saben cómo funciona esto Entre más famoso eres más dinero tienes Así que esta fama en los Instagramers siempre se va a ver recompensada Sea por promociones, negocios o también podría ser por la música Pero sinceramente hay veces en las cuales las personas no sé Llegan a un límite en el cual no sabemos si están buscando fama o están acabando con su vida Pero bueno gente Supreme Party es un joven de 20 años El cual es Oriundo de Daytona, Florida Actualmente tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram Y no sé si muchos de ustedes lo recordarán Pero de todas maneras aquí se los menciono Y es que a Supreme Party lo suelen comparar con Johnny de Jackass Y ustedes dirán, vean por qué lo suelen comparar Porque en lo que se basó su fama Es en hacer retos los cuales la gente no le pone Y que él mismo se pone y realmente son muy fuertes Como por ejemplo, esprimir limón en los ojos Y hacer snowboard Aunque claro eso no fue muy inteligente y lo llevó al hospital Y esto es solamente un ejemplo de las muchas cosas las cuales él hace en Instagram Y es que debemos entender algo Supreme Party está usando el mismo método que están usando la mayoría de las estrellas Para obtener seguidores Y ese método es hacer cosas ridículas Las cuales a veces son desagradables Y él las graba y las publica en las redes sociales Con cada video parece que se vuelve más y más extremo Y un claro ejemplo de esto fue cuando él empezó a comer perros calientes muy rápido Go Y en los últimos meses tatuarse el logo de Supreme en el interior de su labio inferior Y créame, solamente brombeó de Instagram para conseguir seguidores Que de hecho esa fue la forma en la cual yo lo conocí Una cosa que mucha gente dice Es que usualmente las bromas son planeadas Lo cual en cierta parte tienen razón Porque hay bromas las cuales son muy fuertes Que uno no podría creer que esto fuera hecho en realidad Hay muchísimas bromas las cuales están hechas con premeditación Pero de todas maneras le queda muy bien a Supreme Party Y sí, es muy fácil odiar a una persona a la cual busca atención como Supreme Party Pero creo que a Supreme Party le podemos encontrar un lado bueno Y es que él no es el tipo fanfarrón El cual a menudo nos podemos encontrar por ahí por Instagram o por YouTube Ya que por ejemplo no solamente nos podemos encontrar Vídeos en los cuales hace retos Sino que también nos muestra usualmente Cómo va su tratamiento con el acné Pero bueno, también cabe aclarar que es un poco más de lo mismo O sea, él se suele comparar con gente como Les Jake o Logan Paule Ya que todos ellos rapean, venden mercancía Producen videos cortos Tienen seguidores jóvenes y hacen bromas Pero lo que se suele destacar Es que Supreme Party lo hace un poco más extraño Un poco más extremo Y usualmente se pasa de los límites O sea, que es ese niño molesto El cual nosotros nos podríamos encontrar El cual se metía en problemas y se portaba muy mal Exceto que Supreme Party tiene 20 años Y ahora mismo tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram Pero bueno gente, total Solamente queda amarlo u odiarlo Ya que él se ha hecho su nombre en poco tiempo Y hasta el momento no hay señales Las cuales indiquen que él va a dejar de crecer Así que gente, por mi parte yo creo que ya eso sería todo De verdad, muchísimo más si has previsto este video Si realmente les gustó Espero que ustedes le den un like Porque realmente significa muchísimo para mí Ya saben que se pueden suscribir Porque estamos a punto de conseguir los 100.000 suscriptores Y también me pueden seguir en Instagram Porque estamos a menos de 100 seguidores Para alcanzar los 10.000 seguidores Así que gente, eso sería todo Y nos vemos la próxima Chao